Pues amigos, hablando entretenimiento, nos encontramos desde la Ciudad de México, ni más ni menos que con Vic Javi. Bien, bien, aquí estoy. Vic, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, la verdad. Te voy a comentar por qué. Seis meses de no salir de Monterrey, y ahora ya me dan la oportunidad de venir a la Ciudad de México, volver a ver a toda la raza, volver a sentir esa vibra, venir a trabajar, pues es increíble, compadre. Creo que ya está como que abriéndose una luz allá al fondo, y poquito a poquito vamos con todo. Oye, estás diciendo que se está abriendo un poquito la luz, ya son seis meses, ¿no? Que estamos un poquito parados, la industria del entretenimiento está sentadita, pero estamos viendo que se está levantando. Así es, afortunadamente no nos estamos desesperando, sí llegó un momento de ansiedad para todos, me imagino, a nivel mundial. Pero descubrimos otras cualidades que tenemos, ¿sí? Nos pusimos más a escribir, nos pusimos tal vez a ver negocios que no podíamos ver por la falta de tiempo de estar girando, y descubrimos que también podemos hacer otras cosas, no nada más, por ejemplo, cantar, actuar, o qué sé yo. Pero bueno, ya vemos que vuelve el trabajo, ya empieza, como tú comentas, el entretenimiento estaba al último, porque no era una necesidad, pero ya ahorita, pues ya empieza a ver trabajo, ya empieza a ver algunos conciertos presenciales, ya empieza a ver cines, ya empieza a ver teatro también, bueno, de todo, y pues, ¿qué mejor? Yo creo que el 2021 va a ser un año increíble, así como no es todo 2020, 2021 va a ser lo mejor. Dejaste fechas pendientes, bueno, cuando comenzó esto que fue por allí de marzo, dejaste fechas, ya tenías fechas, pues ahora sí que hay contratos y demás. Sí, de hecho, la última fecha que tuve como inspector fue Vive Latino, de ahí se acabó completamente todo, y ya teníamos fechas, ponle, eso fue en marzo, teníamos fechas como hasta julio, entonces lo que va a pasar ahora es que todas esas fechas que se hicieron pausa, ahora se van a juntar con las nuevas fechas, entonces la cosa viene ruda, la cosa viene fuerte, pero qué mejor, compañero, qué mejor porque estos seis meses de descanso ya, ya estuvieron buenos, y ahora sí, ajalarse se puede doble o triple como debe ser. Oye, y dime una cosa, una cosa súper importantísima, por supuesto, ¿tenías todo ahorradito para estos seis meses, cinco meses, siete meses? ¿Tenías algo en el colchón, tenías algo abajo de la almohada, tenías algo en el banco para poder subsistir este tiempo que hemos estado de pandemia? Bien, tuve cuidado, compañero, tuve cuidado, ahora estuve ahorrando con una ardillita, estuve ahí ahorrando poquito y poquito, y este, afortunadamente, aparte de eso, tengo un negocio, tengo una marca que se llama Viva el SK mexicano, y eso es lo que me ha mantenido todos estos meses, aparte tengo también un programa que se llama La Transmisión, que también por patrocinadores y la gente también apoyándome, fue como pude subsistir, y ahorita que ya empieza el trabajo, porque bueno, ya tienes que ver un poquito más de fluidez, y ya dejar en paz ese cochinito que ya está bien vacío el mendigo. Ya está delgadito, ¿no? Ya adelgazó el cochinito. Oye, dime una cosa, este video, el video, ¿cómo es que surge la realización del mismo? Obviamente, participar, trabajar con Vanessa, la vecina, escultural y guapa, y todo lo que tú quieras, y toda la gente nos escuche y demás, y por supuesto, Emiliano Conde. Fíjate, uno nunca puede estar quieto, aunque haya mucho trabajo, pues siempre anda buscando qué hacer, y yo soy de las personas que no pueden decir que no a nada, y qué mejor también, hacer cosas nuevas, cosas que nunca he hecho, ¿sí? El ritmo que trae Emiliano, por ejemplo, me lo presentó, me interesó, porque es algo nuevo para mí, fusionar el ska, el reggae y la música norteña, o el regional mexicano, como le dicen, y pues bueno, vamos a darle. Nos pusimos de acuerdo, grabamos el tema en Monterrey, él grabó en Los Ángeles, y dijimos, ¿sabes qué? Creo que es buen mes, septiembre, para ir a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México tiene que salir todo, entonces nos venimos para acá, y ahí vamos tres, cuatro días de promoción, todos los días. Estamos grabando un video que se nos volvió a Emiliano, que es una onda muy de pachucos, de danzón y todo ese cotorreo, está muy bonito, este salón yo no lo conocía, y la vestimenta que traen todos, queda muy a dos para la canción, ¿sí? Vamos a estar interactuando él y yo en el video, y bueno, le recomiendo a toda la gente que escuche y que vea este video, porque la verdad tiene mucho, mucho que dar, y yo sé que se les va a pegar en el eco, luego no creo que la escuchen. Oye Javi, ¿algo más que desees agregar para Hablando de Entretenimiento? Pues mi raza de Hablando de Entretenimiento, agradecer muchísimo, ya vuelve todo, creo, a la normalidad, no se me desesperen, chequen muy bien el video que viene de Conde con Big Javi, y pues agradecer a toda la gente y recordarles que viva el escá mexicano. Él es Big Javi, desde la Ciudad de México, para Hablando de Entretenimiento.